Música Esta iniciativa salió alrededor de esas cinco semanas en la red de Facebook donde habíamos mantenido las primeras dos semanas, digo, 500 personas a partir de que los medios de comunicación se dieron cuenta de la existencia del grupo pues esto se volvió un boom, reventó y la noticia ha estado en todos lados del mundo al parecer y hasta el momento llevamos contabilizadas 11 mil personas solamente en el grupo de Facebook más las que se han unido en otra red social que es Twitter más los que nos mandan por correo, los que nos mandan por teléfono entonces alrededor llevamos de 17 mil personas más o menos contabilizadas El récord, todos bailando en un solo lugar, lo tiene la ciudad de Toronto creo que son como 120 personas entonces está muy fácil alrededor del mundo hay otro grupo muy famoso que se llama Trill the World que ellos organizan un baile en distintas ciudades tienen contabilizados 7 mil 200 al parecer pero entran en otros rubros de otro récord Guinness entonces nosotros estamos tirándole por un solo lugar el día del evento se van a repartir stickers con el logo del evento donde va a haber mesas de registro para que toda la gente esté contabilizada y tener una mayor organización del número exacto que asistió ese mismo día en el monumento a la revolución los domingos se están presentando, empezamos con 500 después subimos a 1000 el ensayo anterior ya rebasamos las 1000 personas, 1200 sabemos que no a todo el mundo le quiere acerque el monumento a la revolución 10 de la mañana, un domingo, la gente quiere descansar pero aún así nos han estado apoyando la gente misma que va pasando por el lugar se une a bailar entonces es como lo más padre que no necesitan tampoco la convocatoria sino lo ven en la calle y así la gente se queda entonces esperamos que también ese mismo día la gente que esté pasando por el monumento esté pasando aquí por el mismo centro se entere del evento y todos vayan corriendo a bailar a las 7 de la noche para poder romper el récord ahora monumento a la revolución esperemos que todo el mundo que ya estaba avisado y que estaba enterado de este evento del cambio que se hizo de sede por favor ayúdenos a pasar a toda esa gente al monumento y que no se pierda nadie es este gran baile